Música Que hambre de la puñetera, piense que vamos a hacer ahora Espero que nos quede bien, porque como si no, no tenemos cena Creo, y digo, creo, que hoy se cena a la una de la madrugada Pero no importa, no importa, porque eso es solo mi realidad, no la vuestra Entonces vais a acompañarme en un día más jodiendome los horarios Pero a la vez disfrutando de la mejor pizza que se haya cocinado en esta casa con estas manos Desde la masa hasta su horneado y su ingesta en este cuerpo perfecto que Dios me ha dado Y porque todo el rato me salen rimas, se nota que estoy viciedísima a las batallas otra vez Me da como cíclico, es como una vez cada año y tres meses me da Así que voy rapeando por la vida, sí, sí, sí Y hoy nos comeremos la mejor pizza que no se diga, como siempre, demostramos la hora que es Porque todo el rato te enseño la hora que es, como si no fuerais O sea, como si alguien en su casa viendo el vídeo fuese a decir Yo creo que no serán las 22, como dice Paula, porque siempre hay de todo Así que, en fin, pavírate hija que estás atrofiada Vale, unboxing de lo... se está acabando la batería La Paula de dentro de dos minutos vuelve con el unboxing, dale Eh... ¿qué era? Paula del futuro soy yo Soy yo, encantada, sí, sí, soy yo Eh... el unboxing, exacto Unos poquitos de champis Me hubiera gustado ir al mercado, comprarlo bien La mozzarella, tiflor, tilate, perfecta, rallada Pero no ha podido hacer, ¿vale? Entonces tenemos esta mozzarella rallada Que... ni tan mal Tenemos jamoncito Me ha parecido curioso que ponga un 97% carne ¿Qué es el otro 3%? ¿Pescado? No lo entiendo Levadura, que al final me he decidido por la de panadería Porque digo yo que la masa de pizza es más pan que pastel Pero no lo sé Y leche vegetal Que, por cierto, me voy a hacer un batidito ahora bien rico Su, 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 batidito Quietos, ¿por qué tembláis? Os pongo nerviosos Tira el pan, 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 tira el pan Papapapaso Un bol Donde vamos a empezar mezclando Harina normal Según vino prestadizzi 500 gramos Yo creo que necesitaremos más de esto Pero bueno Aceite Agua Una bandeja para poner la pasta Que la cogemos luego Para no ocupar espacio Los champis El jamón El queso Creo que tengo en la nevedad tomate Efectivamente Tomate ¿Por qué no traigo la lista que la tengo ahí? La levadura La sal Bueno, los 500 gramos de harina Los vamos a poner directamente aquí 500 gramos de harina Esto es una harina Vale, ocurre una cosa Y es que la otra harina que tengo Es harina para elaborar bizcocho No necesita levadura ¿Ahora qué hacemos? Con una fórmula rara de levadura Y de harina Y de todo Pues nos hacemos los trutos Que eso funcionan siempre muy bien Venga Como si nada Esta harina es normal Y va a quedar de puta madre Todo es mental, gente Así que no os rayes Esta harina La echamos acá Para que así nunca sepamos Que es harina de bizcocho Y así mentalmente Todo será normal Y todo se andará correctamente Voy a ir calentando el horno Porque tiene que estar muy caliente Según él No nos dijo temperatura Creo Así que Lo vamos a poner con ventilación A 250 grados Que es lo máximo que tiene el mío Y Lo que había que hacer ahora era 350 gramos Que él dijo que daba igual gramos o no gramos De agua Aquí lo tenemos Vueltas para oxigenar Esto empieza, eh A ver Dijo que pusiéramos Como la mitra Oh my god Yo de pequeña En casa de mis padres Hacía estos mejunges, eh Evidentemente luego acababan en la basura Pero me acuerdo una época Se lo tengo que preguntar a mis padres Pero Una época en la que Tenía pan duro Mi madre Y yo lo metí en el turmix Con un poco de agua Me quedó una masa Y les prohibí a mis padres Que tiraran esa masa Y yo estuve con esa mierda Durante semanas Jugando O sea Eso Yo no sé Cómo no se pudrió Porque yo Lo tenía guardadito en la cocina En un vaso Y yo Le daba vueltas a esa masa Todo el día Cada día Durante semanas Vale Esto está ahora mismo Así Como veis Va cogiendo forma Pero todavía no está como homogéneo Así que ¿Qué pone en la receta? Vuelto para oxigenar 10 gramos de sal Y aceite de oliva 10 gramos de sal Calculará esto La sal así 3 5 7 8 10 Exactos Según Pino Este paso es Para oxigenar Entonces Seguimos dando vueltas Sal Aceite de oliva ¿Y cuándo es el resto del agua? No lo entiendo Soy tonta Hemos hecho mal No era agua primero Era la levadura ¿Creéis que va a salir bien esto? Era levadura Y oxigenarla con la harina Paula, cariño Todo mal Ya otra vez ¿Cuántos gramos son estos? Joder No hemos oxigenado bien esto ¿Qué pasa? Estoy grabando No me doy una vez 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 Bueno, así vais a ver Cómo realmente Se hace la pizza Como dijo Pino Para gilipollas Porque como podéis comprobar La que os lo está demostrando Es una gran gilipollas Con lo cual No os rayéis Si la veis muy complicada Si esto sale bien Os vais a dar cuenta De que cualquiera puede hacerlo ¿Vale? O sea Acabo de poner el umbral Muy bajo Para que Vuestro margen de error Sea infinito ¿Vale? Joder Vale Pues yo creo Que esto ahora era Con la mano Si no recuerdo mal Seguimos poniendo agua Dejamos manos Puño y cogemos Vale Era lo de pegarle Un puñetazo y coger Lo que pasa es que No sé si aquí había que añadirle Harina o no Creo que no Bueno Mirad cómo ha quedado ¿Vale? Ahora está así Tenemos que conseguir Que se haga una bolita La mente de una creadora De contenido Solo piensa En que hay que hacer Una foto Como va a ser para mí No me voy a rayar Voy a coger otro Voy a colocar esto aquí Voy a hacer así Y si me como un cacho de plato Me lo comeré yo Así que Paso Paso de empezar de cero Porque si antes eran las 10 Ahora son las 10 y 21 Y el tiempo Como bien sabéis No se para Malasuda Vale Lo que sí que tendríamos que tener Antes de mancharnos las manos Es decir Antes Porque ahora Ya las tenemos manchadas Es Un poco de harina Preparada Madre mía tío Esto parece un challenge O sea Ahora no puedo usar las manos Pues ahora era Puño Cerramos Puño Cerramos Puño Cerramos Yo creo que está muy líquido Haría falta como Más harina ¿No? Puñito 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 Joder Hacer esto después del gym No tiene mucha gracia Menos mal que no hemos hecho brazos Porque Puñito Vale Voy a hacer lo de la harina en las manos Porque esto está Pino de verdad Hay algún secreto que no me has contado Porque esto está muy líquido Mirad como está Joder Ya sé que esto es una guardada Pero me encanta la masa cruda Puñito Puñito No sé qué le falta Está muy líquido Es que no le puede faltar harina Hemos puesto las cantidades exactas Quizás aceite Puñito Puñito Yo no sé cómo lo dice ese hombre Pero a mí me está fallando algo Gente Me encantaría deciros Que me está quedando Genial Pero Entre los golpecitos del plato Que me están poniendo nerviosa Y que esto no Avanza No sé cuál es el truco No sé cuál es el puto truco Vale Creo que ahora está Bastante menos líquida Mirad Soy una sirena A ver si podemos moverlo a la mesa Gente No sé cómo hacer Para que esto coja consistencia Y no se me pegue En Las manos Salid de mis manos Estoy súper furiosa Estás muy furiosa Paula Estás muy furiosa Sigue pegado A mis putas Manos Ayer A Pino No se le puto Pegó Nada ¿Por qué? A él No se le pegó Nada Se me sigue pegando No puedo más No puedo más Sí puedo más Genial Ya le he pisado Un Mazote del suelo Encima el horno Me está calentando El chichi De una manera O sea Tengo el horno Aquí A la altura Y lo tengo Vamos Más caliente En una plancha Me está dando un calor Estoy muy contenta gente Lo estoy consiguiendo Me imaginaba Que era tan Cuestión De amasor Y amasor Y amasor Vale Ahora Lo de las hostias Recojo Mirad Mirad Qué gustito Ya No se me pegan Las manos Es cuestión De paciencia Joder Qué perfección Es que somos Increíbles Chaval Ole Por fin Me he puesto Con el pelo de la cara Otro bol Chorrito de aceite Tarán Cómo puede ser Que haya acabado Siendo esto Lo que empezó siendo Lo otro Bueno Pues ahora tapamos Esta bolita Con papel film Que lo debo tener Por algún lado Creo que No acabamos de especificar Si se guardaba En la nevera O fuera Yo entiendo Que fuera Bueno Ahí lo tenemos Tapadito Y lo vamos a dejar Elijo tres horas Pero Mirad la hora que es ya Son las 22.50 45 Dos horas No Una y media O una A las 12 A las 12 Se saca esto Y esto Que no se debe hacer Pero a mí Me encanta Mientras eso se hace Voy a Editar Y a publicar El vídeo de hoy Que no se ha subido Y son las 11 menos 10 Así que Nos vamos de la cocina Bueno, bueno, bueno Vídeo subido Caja de ayer encontrada Está todo en orden Luego seguiremos editando Pero son las 12 y media Así que Esto se ha quedado Bastante rato Una horita y media Creo Más o menos Y mirad Lo que ha subido Esto es buena noticia Esto es lo que tiene que hacer La masa ¿Vale? Subir Vamos a Sacar el papel Recordemos que hemos cometido El error De la maldita levadura Y la harina rara Y todo tal Entonces No esperamos mucho de esto Pero No tiene mala pinta Esto Según Pino Tenía que quedar Fluffy Y está bastante Fluffy No me acuerdo si después de esto La volvió a amasar No me acuerdo si la volvió a amasar Creo que sí Que hacíamos lo de Ah no No, no Porque dijo que si la volvíamos a amasar Perdía el aire Y tenía que mantener el aire Venga va Ahora necesitamos Una bandeja Esta Puede funcionar Pondremos La masa En la bandeja Y sin rodillo Y sin nada Que ese es el truco Para que mantenga las burbujitas de aire dentro Lo vamos a colocar acá Guau Gente Está súper fluffy Me encanta Tiene burbujitas Eso es como tiene que quedar Está perfecta Como me quede bien Voy a flipar Vale Entonces Otro truco que dijo Pino Dijo agua Así que vamos a llenar el mismo bol Con un poquito de agua Porque dijo que eso Era el toque Ya definitivo Para que la masa Quedara rica Que nos mojáramos Los dedos en agua Y que fuésemos Extendiendo así Aquí está más gorda Así que vamos a tirar para allá Que llegue bien A las esquinas Mierda No hemos puesto aceite debajo Había que poner aceite Creo Voy a intentar hacerlo Un poco de aceite por aquí Y ahora Un poco de aceite por acá Esto lo estoy haciendo muy mal Espero que Pino No vea este vídeo Vale Creo que esto también había que dejarlo reposando un rato Pero no tenemos tiempo Así que vamos a poner El tomatito Y dijo que Bastante Es que quiero que queden Como más bordes Con esto así El truco es ahora Meterlo en el horno Pero abajo O sea En el suelo del horno Vale Nada de En ninguna altura En el suelo Directamente Y en el suelo Cerramos Yo creo que aquí tenía que estar Bueno en su horno Que es de puta madre Diez minutos En este a lo mejor más Pues nada A cenar a las cuatro de la mañana Ok You have to know That This Is the first The first Cooking Eh Because Ay Tengo agufetas del gym ¿Eso es posible o es mental? Bueno Que es la primera cocción Como dijo Pino Prestan it Ay Que susto Era el tomate No me acordaba No me acordaba Que llevaba tomate Y de repente Lo he visto súper oscuro Y digo Wow Se me acaba de quemar La puta pizza Que lleva haciendo cuatro horas Y solo una de la mañana Ay Paula Que es la primera cocción ¿Vale? Para que la masa se haga Y luego pones el queso Y se funde Porque Si pones la pizza Ya con el queso Y esperas A que se haga la masa Que tarda mucho más que el queso Pues El queso se quema Chicos Estas cosas De cocineros profesionales En la gastronomía italiana Como yo Entonces Haced caso De una persona como yo Que os lo está diciendo ¿Vale? Que hambre La pizza Cuadrada de bandeja Para gilipollas Que nos enseñó Pino Que es la que estamos haciendo ahora Solo llevaba tomate y queso Nosotros le vamos a añadir Jamón dulce Y champiñones Y se lo pondremos Cuando pongamos el queso Capito O no capito Bueno que Yo no sé por qué La luz de mi horno Nunca ha funcionado O sea Mi horno Mi horno nunca ha tenido luz Y tengo que ir con el flash ¿Entendéis? Que lo quiero tocar Bueno pues obviamente Se nos ha quemado un poco O sea Ha pegado Yo creo que Le falta un poco Y podemos sacarla Para meterle el queso Es que ahora el problema Es mi impaciencia Y mi hambre Ambas van bastante juntitas Quiero comer ya Un minuto Y la sacamos Y me da igual como esté Porque me la voy a comer igual Vale a ver Guantes Manoplas Como le queráis llamar Sacamos esto ya Oh shit Oh wow wow Mirad el aspecto ¿Veis? Que tiene ya Los bordes Con color Ok Pues ahora Vamos a ponerle Los ingredientes Que os parece Loco Tu mujer una perra Con cuidado de no quemarnos Porque claro ¿Qué le puso primero? Primero el El fromage Obviamente Tiene todo el sentido Del mundo Siguiente cosa Que no va a tener Nada de parecido Con la pizza de pino Porque Este queso No es Fiordilatte Ni nada parecido Ahora el jamoncito Pues nuestro jamón 97% carne 3% Gamba de paramos Los champi Joder son champinacos Eh Tutitac Tacata 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 Es que me gusta con muchos champiñones La verdad Chats Ajá Ajá Abrimos horno Y metemos nuestra Pizzota Ahora sí que necesitamos Bandeja Porque ahora se pone En la parte de arriba Para que funda bien todo Yo creo que 3 minutillos Suficiente Una cosa Lo bueno es que están Los champiñones crudos Es algo que Muy poca gente sabe Además No es como Bueno de sabroso Es como La texturilla No sé explicarlo En cambio luego En ensaladas y tal No me caba Pero solos Son como una bombita De placer Bueno en verdad Sabéis que todo lo crudo A mí Con excepción Supongo Pero Para que son buenos Los champiñones En realidad para nada O sea no son malos Pero tampoco son buenos A ver Propiedades del champiñón Abunda en potasio Me encanta Con lo cual Mejora la retención de líquidos Tiene un buen aporte en fósforo Me favorece la actividad intelectual Ajá Así como hierro Cobre Selenio Mira yo estoy baja en hierro Y cobre Este último mineral O sea el selenio Ejerce una demostrada actividad Anticancer Oye pues Poco marketing se ha hecho De los champiñones Se ha hecho más marketing Del puto calcio De la leche de vaca Que de los champiñones En fin Joder Que hambre Que salga ya la pizza De verdad eh Que me decís Si os digo que creo que ya está Apagamos Orno Coño Es que también tiene O sea no tiene luz Pero tiene Un seguro Para niños Y bebés Veis niños O bebés Aquí Eh Puta madre Tú Que buena pinta Por favor eh Dios Vale Tendría que haber puesto Más champiñones Pero bueno Bueno No pasa nada Hay que ver Ahora al cortarla Que eso es lo más importante Llegó la hora de cortar Muchachos Creo que la masa No está bien Tendremos que repetirlo Otro día Bueno no está mal eh A ver Era harina para bizcocho Vale O sea eso hay que tenerlo En cuenta A lo mejor hemos hecho un invento De la pizza bizcocho Lo cual tampoco estaría mal No estáis viéndolo Ahora os enseño Creo que nos ha quedado Súper bien gente Mira O sea Que nunca me había quedado Una pizza así A ver Falta probarla vale Pero es un poco bastante La típica pizza Detroit Sabes Que son las gordotas No es masa fina Pero bueno Es la que dijo Pino para gilipollas Así que esta hemos hecho Voy a hacerle una foto A mi obra de hoy Porque estoy súper orgullosa La verdad Hostia que foto de mierda Un poco de flash quizás Me quemo Me quemo Me quemo Tío la quiero probar ya Me da igual quemarme Mirad La masa Venga eh Momento Decisivo Sí señor Mira la masa Mira Puente en Tarantino Me encanta Una cosa Es poner salsa picante A ver como mejora Aunque es bastante Inmejorable El toque Que me gusta Esto está Feliz ¿No? Lo siguiente En momentos así Es cuando digo ¿Por qué estoy sola Ahora en mi casa? Que me lo gozo igual Pero Joder Si pudiera compartir Esto con alguien Sería un te quiero Muy grande Nunca me había quedado así Una masa de pizza Lo habré intentado 10 veces En mi vida Y nunca había sido comible Nunca Os lo juro Con un buen jamón Y el verdadero Fior di latte Estoy muy contenta gente Muy orgullosa Gracias por haber presenciado Esto conmigo Mira esta parte del centro Y ahí Saldrá La Miniatura Me despido Porque estoy aquí Grabándome Mientras Tengo sexo Con esta pizza Así que Dejadnos a solas He descansado un poquito En el sofá Después de pasar Los vídeos Al ordenador Jugando al 2048 Para coger el sueño Son las 3.01 Y creo que la melatonina Está haciendo efecto Así que Aprovechamos el momento Y nos vamos A la puta cama Un chiquito Bien lindo Que se merece Esta piel Bien linda Que gusta Dios mío Coger la camita Con la tripita llenita De una pizzita No vamos ni a leer Ni a nada Directos a fingir Que dormimos Porque Mañana es el cumple De mi hermano O sea No es mañana el cumple Pero lo celebramos mañana En casa de mis padres Llevaré toda la pizza Que me ha sobrado Para que me den Nota Ha venido mi tía Lourdes De Irún A la cual Conocéis Y a ver que hacen De comer o que Por cierto Algo muy mal De muy mala hermana Hoy quería ir a comprarle Un regalo a mi hermano Pero no he ido Y el regalo Que le quería comprar Es un altavoz Que ya sabéis que Desde hace Pal de años Está súper metido En la música Hardstyle Y le encanta el hardstyle Y Os iba a decir algo Ah Todo esto venía por lo del regalo Madre mía Es mala olla Nada Que le quería comprar un altavoz Que lleva tiempo queriendo uno Pero quiere uno como el mío Y yo el mío casi nunca lo uso Entonces creo Que mañana Le daré el mío Y ya luego Con más tiempo Le preguntaré cuál quiere Y le compraré Estamos bajando Estamos bajando Es que si no me veis No es el viento que escucháis Y no me vais a entender Estamos bajando ya Lo cual creo que es más difícil Que subir Y vamos a esconder la caja arriba En el agujero de la roca De la roca furadada En el furad de la roca De la roca furadada Y han aparecido dos chicas súper monas Pero claro Hemos dicho Mierda Ahora no la podemos esconder aquí Porque esta caja Tiene que permanecer escondida Hasta que salga el vídeo de la caja Así que Creemos Que con el cariño Que le hemos cogido A esta cuerda Vamos a esconderla Por la zona Donde está esta cuerda Falsa alarma Volvemos a subir Porque la gracia Era esconderlo arriba Y punto Y si ese era el plan El plan se sigue Jenny va recopilando piedras Mírala Esto es más que el chaleco de lastre Hemos vuelto a quedar solas Y hemos dicho Pues para arriba Yo creo que no hará falta ni piedra Porque hay mucho matorral Por donde no pasa tanto la gente ¿Sabes? Hostia Pero aquí han venido a podar y todo Porque puede ser que no poda Mira Están ahí bajando ¿Eh? Están ahí bajando ¿Están bajando? Sí Ya no sé dónde Oye No veo tan mal No veo tan mal Uy, uy, uy Está bien, ¿no? Mira, ahí Ahí ¿Lo ves? Sí Oh, qué de puta madre, tía ¡Hala, que hay un tupper! ¿Qué dices? Sí Porque esto es de los escaladores Acabamos de encontrar un chocache Esto es de los escaladores, seguro A ver Ya verás Me muero Es de los escaladores ¡Hala! Qué guay encontrarse esto ¡Hala! Flipa, tío No te creo ¡Hala! Es una caja del tesoro ¡Hala! ¡Mira! Es lo mismo que estoy haciendo yo Pero alguien lo ha hecho hace años ¡Geo, escondite! Estoy flipando, Jenny ¡Hala! Mira, mira Enhorabuena, ¿lo encontraste? ¡Hala! ¡Mira, es muy bueno! Es una broma, ¿no? No, mira La, la... Enhorabuena, ¿lo encontraste? ¿Qué? Quizás por casualidad ¿Qué hay en este recipiente? ¿Qué rayos hace este trasto aquí Con sus andróminas? Dios, qué fuerte ¡Estamos! Yo no tenía ni idea de esto A ver, déjame leerlo más a más Lo menos Todo forma parte de un juego mundial Para usuarios de GPS Global Positioning System Conocido como Geo, escondite GPS o Geocaching El juego involucra A un usuario de GPS Que esconde un tesoro Este recipiente y su contenido Y después publica Las coordenadas exactas Para que otros usuarios de GPS Puedan ir a la búsqueda del tesoro Las únicas reglas son Si sacas alguna cosa del recipiente Deberías dejar algo a cambio Y escribí ¿Nos llevamos algo y dejamos la caja? No ¿Sí? ¡Qué fuerte! Hay que dejar la caja aquí Estoy muy contenta ¡Guau! Tía, qué pasada Es una pasada O sea, estoy muy flipando Te lo digo Yo también Vale Te juro que yo no lo sabía Y aparte he venido por aquí Diciendo Por aquí hay unos pies Y digo Hay un tupper Y yo han dejado comida Y yo pensándome Que era de los escaladores Y yo pensaba Que era de los escaladores Cuando lo has dicho Me cuadraba Y a ver qué hay ahí en el tupper Estoy en modo cotilla A tope La caja 12 de 24 No me digáis Que no es una señal Encima es la mitad Del adviento Justo la número 12 Va a guardarse En este tupper Literal Va a guardarse en este tupper Y cuando la cojáis Tenéis que dejar algo a cambio O sea, personas Que vengáis a la roca Furada por la caja Y los 100 euros Cojéis la caja Y dejáis algo a cambio Porque son las reglas De lo que hemos encontrado Exacto Wow Y escribimos algo aquí Dice que escribe Sí, sí, hay que escribir ahí Qué fuerte Pero la gente deja de todo Han dejado Una goma de pelo Un apachino Piedras, pechinas Un perrito Una chapa Qué fuerte Pulseras ¡Hala! Un Pokémon No sé qué es esto Una hora del médico Estaba así, ¿no? Sí ¡Guau, me encanta! Ahí se me va a ver ¡Guau! Vale, pues para que os quede claro Porque ya con toda la euforia No sé yo si lo he explicado bien Porque yo no iba a encontrarme eso Yo he ido a por una piedra Ahí está Entonces si te das la vuelta Aquí no está la Jenny Estar en su paso Y pues se llega por ahí Y a la izquierda Exacto ¡Ay, ay, ay! Y a la izquierda Te queda el furat De la roca furadada Y eso está detrás De ese arbolito Esto podado El arbolito El furat Y nos vamos a comer Y nos vamos a comer ¡Gracias!